Gomita acaba de ganar la suite y se la acaba de quitar a Adrián Marcelo, que bueno, la gente ya no quiere a Adrián Marcelo y le acaban de quitar la suite, la jefa es muy inteligente y se dio cuenta de que la gente ya no queremos a Adrián Marcelo por fomentar la violencia hacia las mujeres, fomentar tantas cosas, las burlas, la discriminación, que se burló tan horrible de Brigitte, todo eso, todo el mundo ya lo vio en todo México, están hablando de eso, están viendo esto más que las olimpiadas y vivimos en un país tan violento que no es posible que se siga fomentando esto en el entretenimiento, este programa lo ven muchísimas personas y aunque dicen que no es para menores de 18 años, la realidad es que lo ve todo México, familias completas enteras hasta niños y no está nada bien fomentar la violencia que Mariana y Adrián Marcelo, así como Ricardo Peralta, le hicieron de una forma horrible, a Gala Montes, la humillaron, le dijeron prostituta, a Brigitte le han hecho violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, al aventarle las cosas y todo el mundo lo está viendo eso, entonces no tenemos que dejar que ese tipo de cosas sucedan, ¿verdad? es por eso que ya debe de ir fuera Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta, porque son malos ejemplos y no nos entretienen, a todo el mundo le está dando mucha ansiedad que este tipo de personas estén ahí, basta ver los comentarios de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, o sea, X que antes era Twitter, Instagram, TikTok, vean y lo que dice la gente